Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el centrocampista panameño Edgar Joel Bárcenas fue anunciado este sábado como nuevo futbolista del Mazatlán de México, siendo uno de los refuerzos más llamativos del torneo Apertura 2022 de la Liga Mexicana que iniciará ahora mismo en la primera semana de julio y en el que buscará recuperar su nivel que ha mostrado en su carrera. De Joel Bárcenas, de su paso por España y de su fichaje por el Mazatlán, vamos a hablar durante los próximos minutos en el canal, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y créeme, a mí me ayudas un montón. Pues bueno, el equipo del Pacífico de México presumió en sus plataformas sociales de la contratación del panameño, quien llega con un largo recorrido en el fútbol de España y también con la selección de Panamá, en la que destacó su presencia en la nómina que estuvo en la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018. Edgar Joel es un volante que puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda, destaca claramente por su desborde y capacidad para habilitar a sus compañeros dentro del área. También es contundente cuando se le presenta alguna opción de cara a portería, eso es lo que redactó el club mexicano en su sitio oficial tras dar a conocer la llegada del jugador centroamericano. Bárcenas actualmente tiene 28 años, llega procedente del Leganés en el que estuvo en 27 partidos, marcó dos goles y repartió cuatro asistencias y también en España militó para el Real Oviedo y el Girona y además estuvo en el RNK Split de Croacia, ya tuvo una aventura en México en el Cafetaleros y debutó en el Árabe Unido de su país. Edgar Joel Bárcenas se ha convertido en una pieza fundamental en la selección de Panamá en la que debutó y hace mucho en 2014 y desde entonces ha disputado 66 partidos y ha marcado cuatro goles. Por otra parte, además del mundial, también ha disputado la eliminatoria mundialista, Liga de Naciones y Copa Oro. Vamos, poca cosa. Decir sobre su paso en España, que yo he leído siguiendo bastante, que cuando fichó por el Leganés la temporada pasada se tenían puestas muchas esperanzas en él. Venía de realizar una gran temporada en el Girona. El Leganés recién descendía a la segunda división y quería hacer un proyecto para subir. Es verdad que el rendimiento de Joel Bárcenas, respecto a las expectativas que se tenían en él, ha sido más bajo de lo que se pretendía que fuera, pero porque venía de radiar a un gran nivel en el Girona. Ahora lo que esperemos es que recupere este nivel en México y quién sabe si termina volviendo o no al fútbol europeo. Pero yo lo que puedo decir es que recuerdo una gran temporada suya en Girona y una temporada en el Leganés, en la cual pues sí que ha sido un futbolista explosivo y vertical, pero no ha sido tan determinante ni en cuanto a goles ni en cuanto a asistencias. De hecho, el Leganés ha terminado en la media tabla de la segunda división, mientras que con el Girona sí que alcanzó la final de los playoffs para subir a primera. En fin, suerte a Joel Bárcenas en el Mazatlán y suerte también al combinado panameño. Y ya está. Para terminar, te pido que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.